Todas estas noches amándonos tú y yo Las guardé muy adentro, dentro de mi corazón Antes de marchitarse por culpa de tu traición Ahora yace sin vida dentro de mi pecho Amor, 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 asesinaste lo que yo sentía por ti Amor, 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 tú sepultaste la confianza que hubo en mí Amor, 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 prendiste fuego a todo este amor Y en la hoguera de mi desprecio te encuentras ardiendo Amor, 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 asesinaste lo que yo sentía por ti Amor, 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 tú sepultaste la confianza que hubo en mí Amor, 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 prendiste fuego a todo este amor Y en la hoguera de mi desprecio te encuentras ardiendo Todas esas lágrimas que derramaba yo por ti El tiempo la secaba, ya no queda nada en mí Ahora vuelves a pedirme que perdone tu error Por ti ya no siento nada, todo en ceniza se volvió Amor, 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 asesinaste lo que yo sentía por ti Amor, 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 tú sepultaste la confianza que hubo en mí Amor, 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 prendiste fuego a todo este amor Y en la hoguera de mi desprecio te encuentras ardiendo Amor, 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 asesinaste lo que yo sentía por ti Amor, 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 tú sepultaste la confianza que hubo en mí Amor, 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 asesinaste lo que yo sentía por ti Amor, 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 tú sepultaste la confianza que hubo en mí Amor, 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 prendiste fuego a todo este amor Y en la hoguera de mi desprecio te encuentras ardiendo Amor, 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 asesinaste lo que yo sentía por ti Amor, amor, asesinaste lo que yo sentía por ti Gracias por ver el video.